Bienvenidos, son las 11.37. Estamos ya sentados con Manuel Velarde, alcalde de San Isidro, para conversar sobre sus propuestas para Lima. Manuel Velarde es además uno de los candidatos que se ha escapado de la cola y que ha empezado a pelear por un puesto en esta última vuelta de la campaña electoral. Pero antes, Manuel, de conversar, le pido por favor unos minutos para escuchar a Luis Castañeda Pardo, que quiere hacer algunos descargos y está en la línea telefónica, ¿Vane? Hola, hola, Miguel. Hola, te escucho Luis. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Y sabes, más que descargos, algo que he visto en las recientes noticias es el tema de la problemática que está en torno a Daniel Urresti y su potencial exclusión. Sí, yo ahí lo que quiero decir, en este momento por el cual está pasando él, es que yo quiero ganar en la cancha y ir compitiendo. Yo no soy abogado o especialista en la materia, pero lo que les puedo decir es que espero que actúe y se ajuste a derecho todo lo que sea en torno a su caso, ¿no? Que se actúe de manera justa, creo que es lo importante. Y yo reafirmar básicamente mi compromiso de trabajar intensamente por Lima y si Lima deposita su confianza en mí, yo no la voy a defraudar. Voy a trabajar de manera muy intensa justamente, sobre todo por los que menos tienen, ¿no? Entiendo, Luis, y me imagino además que el señor Urresti estará a la espera de lo que el Poder Judicial diga el 4, igual que tú y que todos los limeños, pero lo que te propongo para hablar de estas propuestas que tienes para Lima es que de aquí al día viernes, que termina la posibilidad de conversar, te vengas un día al programa y conversamos sobre eso, ¿te parece? Sí, claro, por supuesto. Encantadísimo. Listo, lo coordinamos que estoy aquí con Manuel Velarde y quiero escuchar sus propuestas, pero no dejes de venir esta semana y conversamos tranquilos. Está bien. Muy bien, que tengas buenas noches. Gracias por llamar. Listo. Muy buenas noches a ti, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Manuel, después de la entrevista que se publica, entrevista no, el sondeo que se publica en Perú 21 el martes y la semana pasada, pasan varias cosas, ¿no? El señor Rayardo, después de una meseta de 19% que había durado casi un año, cae. El señor Urresti se dispara, el señor Belmont se va al abismo y hay tres candidaturas que aparecen con fuerza, ¿no? La de Muñoz, que ahora ha tomado más fuerza todavía, la suya y la del señor Bengolea. Primero quería preguntarle qué cree que lo ha llevado a escaparse del final de la carrera. Muchos dicen que su participación en el debate estuvo buena, pero me imagino usted habrá conversado con su equipo, ¿a qué le atribuyen este salto? Bueno, mira, en primer lugar yo creo que todavía hay mucho pan por rebanar, ¿no? Hay mucho indeciso, que yo creo que el tema de los debates es muy positivo, ¿por qué? Porque están escuchando las propuestas, están escuchando los proyectos, las ideas y ya la población tiene elementos comparativos. Y mientras más información haya, yo creo que es mejor porque el voto va a ser más informado. Entonces, eso es lo que debemos estar buscando, ¿no? Informar a la población. ¿Coincide usted en que el señor Rayardo cometió un error al no asistir al debate? A mí me parece que sí cometió un error. ¿Por qué? Porque, justamente, si uno está pidiendo un voto, uno tiene que dar la cara y tiene que, justamente, enseñar sus propuestas. Digamos, a mí la duda que me queda es si es que realmente el señor Rayardo tiene propuestas o no. Entonces, aquí realmente esta elección va a ser una elección de propuestas, al final, y de cómo ejecutarlas. Entonces, ahí yo creo que es importante tener en cuenta estos elementos y siempre hay que comunicar, siempre hay que dialogar, siempre hay que enseñar, justamente, lo que uno está proponiendo para que se pueda comparar. Y, al final de cuentas, la elección se enriquezca. Ahora, de los cuatro candidatos que hoy están, digamos, luchando por el primer lugar, que son, le decía usted, el señor Vingolet, el señor Muñoz, el señor Rayardo, el señor Castañeda también ha descontado un poco, podemos decir de los cuatro y en los revisados que tienen un plan de gobierno. Hay algunos que tendrán ideas que para algunos se hagan mejores que otras y así, un poco la dialéctica es el lenguaje de la política. ¿Qué nos lleva a los limeños a pensar que usted tiene mejores propuestas? Por ejemplo, que el señor Muñoz, que el señor Vingolet, que el señor Rayardo, que el señor Urresti y, en todo caso, que el señor Castañeda. ¿Por qué cree que debemos votar por usted? Mira, estas elecciones no solo son unas elecciones municipales. Este es un referéndum contra la corrupción. La corrupción ha malogrado todo en nuestra ciudad. Y no solo en nuestra ciudad, sino en todo el país, al final de cuentas. Hoy día, yo no quiero una ciudad donde hayan más ciudadanos de segunda clase. Hoy día hay un millón de personas que no tienen acceso al agua. Hay dos millones de personas que no tienen agua por horas. Hay muchas personas que no tienen luz, no tienen pistas, no tienen veredas. Y entonces, eso es justamente donde yo quiero enfocarme. Pero mucho de eso depende del Ministerio de Vivienda y de Cedapal, ¿no? Bueno, mi propuesta respecto al tema del agua es que Cedapal pase a las manos municipales. Ese sería un gran cambio. ¿Por qué? Porque hoy día... ¿Lo administraría usted o lo privatizaría? No, estaría dentro de la municipalidad. ¿Como un organo municipal? Como una empresa municipal, sí. Y entonces, con eso, yo creo que eso generaría un gran cambio dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque la municipalidad es quien está más cerca del ciudadano. Pero tiene mejor información que el estado. Exactamente. Ir a pedir agua al gobierno central es demasiado difícil. Y aquí lo que tenemos que hacer es resolver un problema. Y yo quiero resolver problemas dentro de la ciudad. Y el tema del agua, para mí, es prioritario. Es prioritario. Y al final de cuentas, yo creo que la lejanía de Cedapal de la ciudad ha hecho que hoy día haya gente que no tenga agua. Por ejemplo, ¿no? En el tema de la salud, por ejemplo. Oye, el tema del agua, si me permite la interrupción, señor Rolarde, en San Isidro pagamos 16 veces menos por lo que pagan en Lomo de Corvina o en Zapallal por agua. Y eso es infame, ¿no? Por eso mismo, por eso mismo, ¿no? El tema de la anemia, por ejemplo, para los niños. Hay un incremento del 8% en los últimos tiempos de la anemia en Lima metropolitana. ¿Cuándo el uriancho tiene 49% de la anemia? Nunca Más, que lo vamos a implementar y nosotros queremos erradicar la anemia en los primeros 8 meses. Y sí se puede. Entonces, justamente, Lima tiene todo el padrón de dónde están las personas. Entonces, se tiene que trabajar justamente para identificar dónde están los hogares donde hay niños con anemia y condicionarlos a que las madres cumplan con... Un plan nutricional que ustedes puedan... Exactamente, que vamos a promover. Entonces, eso es posible y eso es algo que no se está haciendo. Por otro lado, por ejemplo, el tema de la luz. La luz tampoco está llegando a donde tiene que llegar. Y, de hecho, si me permite otra vez, porque lo hemos conversado con varios candidatos, el tema de la luz es uno que está estrechamente vinculado con la seguridad. Por supuesto, por supuesto. Los sitios tienen que estar iluminados para ser mejores y para ser seguros. Y para que las cámaras puedan captar cualquier... Pero nadie hace el esfuerzo, ningún alcalde hace el esfuerzo de ir a justamente tocar las puertas de las empresas eléctricas para que pongan luz en los sitios que hoy día no lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado en Lima? Gobierno. Lima no ha sido gobernada. Ha sido gestionada, ha sido administrada, pero no gobernada. ¿Por qué? Porque ha dejado muchos frentes abiertos. El tema del agua, el tema de la luz, el tema de la salud, de la anemia en los niños. Todo eso tiene que ser parte de la responsabilidad metropolitana que hoy día no lo es. Y yo quiero gobernar Lima. Ahora, yo no sé si tuvo usted la suerte de escuchar la parte final de la entrevista con el Congreso de Cheput y él decía algo bien interesante con respecto a la ciudad de Lima y hablando él como analista. Él decía, buena parte de lo que sucede con Lima es que el proceso de toma de decisiones no termina de deslatifundizarse, si queremos. Entonces, hay un pimpón entre las municipalidades distritales y la metropolitana para ver quién toma la decisión y esto genera cuellos de botellas que ralentizan la toma de miles de decisiones que afectan a los ciudadanos verticalmente en su vida. Eso tiene mucho que ver con lo que te decía. Lima no ha sido gobernada desde lo metropolitano. Entonces, ha dejado que los distritos prácticamente se feudalicen y se ha perdido el orden. Pero estos cotos de poder que se generan en los distritos difícilmente van a ser cedidos por quienes los gobiernan. Usted se ha enfrentado estoicamente contra Castañeda para que no nos haga 14 bypasses encima de San Isidro. Exactamente. Pero ahí lo que había era un choque de visión. No, no, claro. De concepción de esa ciudad. Así es. Pero lo que yo me pregunto es cómo va usted, ya desde el otro lado de la cancha, en caso llegase a la alcaldía, lograr que los 42, los 43 alcaldes de nuestra ciudad se alineen en una sola visión de ciudad y se sumen a 4 o 5 ejes centrales y puedan caminar hacia el mismo lugar. Claro. Mira, la relación entre los distritos y la metropolitana siempre ha sido como de un toma y daca. Sí. De negociaciones. Acá lo que tiene que haber es una línea. Y para eso se tiene que tener un liderazgo muy claro y mucha autoridad desde lo metropolitano. Y justamente que eso chorree hacia los distritos, cosa que no ha venido sucediendo. Y ese es mi compromiso, gobernar Lima con liderazgo y con autoridad y fijarle un rumbo. Porque Lima no tiene un rumbo. Y como te digo, los 4 millones de ciudadanos que hoy día viven en las laderas de la ciudad... En la periferia. En la periferia. No tienen agua, no tienen luz, no tienen servicios, no tienen pistas, no tienen veredas. Y yo me atrevería a decir más grave, no tienen títulos de propiedad. ¿Títulos de propiedad? Tú lo dices muy bien. Cosa que los aleja de la posibilidad de acceder a crédito hipotecario, por tanto a formalidad y por tanto pagar impuestos y... Y un desarrollo económico, exactamente. Entonces el tema del título de propiedad para mí también es fundamental. Y el tema del empleo. Aquí hemos dejado el tema del empleo como una tarea del gobierno central. Y también la metropolitana tiene un rol. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico también es parte de sus funciones. Y cuando tú generas desarrollo económico, lo que tú quieres o yo quiero como alcalde es que haya chamba, que haya empleo para más personas. Y yo quiero, al final de mi gobierno metropolitano, dejar por lo menos 500.000 nuevos puestos de trabajo. Porque aquí... Es un montón para... Lo que tenemos... Es una valla alta, digo. Es una valla alta y yo soy muy ambicioso en eso. Y lo que yo quiero es justamente que mi modelo de ciudad genere eso. Porque yo ya lo he probado en San Isidro, cómo hemos impulsado la inversión privada y ha resultado en mayor inversión y eso significa mayor trabajo. Lima está paralizada desde ese punto de vista. Es una ciudad que no genera progreso, que no genera oportunidades. Por lo contrario, genera inseguridad, genera... ¿Cómo es? Confección vehicular. Barreras burocráticas. Entonces todo eso tiene que volverse a alinear. Ahora, permítame entrar al tema de la seguridad, que es un tema que, como sabe usted, a los limeños nos tiene agobiados. Hay varios alcaldes que han hecho, varios candidatos a la alcaldía, que han hecho de la lucha contra la ciudadana su bandera. Y eso está muy bien porque Lima es una ciudad insegura. Muy insegura. Pero hay que también reconocer que la alcaldía no tiene la competencia jurídica como para combatir directamente a la seguridad ciudadana. Ustedes no comandan a la policía. Entonces, ¿qué propuesta nos ofrece para poder empujar a la delincuencia de la mano de la policía? Mira, nosotros vamos... Yo voy a recuperar en los primeros 100 días los 50 puntos más peligrosos de la ciudad. Eso es donde ya nadie quiere caminar. ¿Cómo? Que están llenos de basura, no hay luz, no hay seguridad. Entonces, los vamos a limpiar, les vamos a poner luz, les vamos a poner áreas verdes y les vamos a poner vigilancia. Pero también hay otras medidas que yo he estado escuchando en las distintas propuestas que hay que recoger y que cualquier candidato que gane la alcaldía de Lima tiene que implementar, como por ejemplo... Eso me parece bien valioso. ¿Qué... El primer candidato que escucho decir eso. ¿Qué propuesta ha escuchado de otro candidato que si usted gana, aplicaría? Cerrar San Jacinto, cerrar la 50, limpiar Tacora. Esos son focos... ¿Propuesta de quién es? De Urresti. Entonces... ¿Y le parece que habría que hacerlo? Por supuesto, por supuesto. ¿Quién quiere un mercado de cosas robadas al costado de su casa? Eso genera más inseguridad. Entonces, aquí también hay que ver otras propuestas y complementarlas con los planes que se están escuchando que son muy razonables en muchos casos. Entonces, no podemos simplemente decir porque yo no lo dije, no lo aplico. No, aquí hay que ver el panorama de conjunto integral porque, como te digo, esa propuesta a mí me parece valiosa. Y esto es algo que en el Perú se ve poco. Eso es no ser mezquino políticamente. Para nada. ¿Sería usted incluso capaz de convocar a los que queden en, qué sé yo, los primeros cinco lugares para que sea una especie de consejo que lo puedan apoyar, darle ayuda, qué sé yo? Por supuesto. Mira, los problemas de la ciudad son tan graves que aquí tenemos que poner el hombro todos. Cuando yo me lancé a la alcaldía de Lima, yo también me lancé con un partido, ¿acuerdas? Te hace en febrero. Yo hice una convocatoria ciudadana. ¿Por qué? Bajo la premisa de que todos tenemos que apoyar la recuperación de nuestra ciudad y generar este cambio que se necesita. Y a partir de eso se generó un frente donde hoy día, por ejemplo, tenemos candidatos independientes en muchas partes de Lima, donde está el de Barranco, el de San Martín de Porres, el de Breña. y todos son parte de un frente que quiere que sus distritos y su ciudad cambien. Mejoren. Y mejoren. Aquí hay que poner todos el hombro. Y dígame una cosa porque creo que esto eleva el nivel del debate político y le hace mucho bien no solo a la ciudad sino al país. ¿Usted ha leído los planes de los demás contendores? Sí. Y ha encontrado buenas ideas. No de todos porque se trata de titánica y además estoy seguro que hay unos que no tienen muchas ideas pero por lo menos de los que están peleando por el primer lugar y ha encontrado ideas valiosas en todas. Por supuesto. Y las aplicaría sin ningún remilo. Sin ningún. Al contrario, yo creo que justamente tener esa apertura es lo que te hace justamente tener mayor efectividad. Ahora, le quiero hacer sobre esto una pregunta más difícil todavía. Yo sé que usted ha tenido una relación crispada con el señor Castaño. Bueno, el señor Castaño ha tenido relaciones crispadas últimamente con bastante gente pero ha tenido una relación tensa porque pues tenían como usted hubiera definido miradas distintas de la ciudad. ¿Qué cosas cree usted que Castaño ha hecho bien y usted continuaría? Los hospitales de la solidaridad. Yo creo que ese es un buen proyecto que se ha quedado como estancado y hay que darle mayor difusión, hay que modernizarlos y hay que expandirlos dentro de la ciudad porque se han quedado como estancados en ciertos puntos. Eso tiene que ser una red que funcione en toda la ciudad para que la salud llegue a todos, a más gente y eso es lo que no está pasando hoy día. ¿Y las escaleras? Las escaleras yo creo que son positivas pero yo sí le encuentro un defecto a las escaleras. El tema de la accesibilidad para los discapacitados por ejemplo. Por eso yo me inclino más a terminar todo el tema de pistas y veredas en las laderas de Lima. Que permiten el acceso universal. Correcto. Ahora, usted me decía hace un momento que tomaría propuestas y yo le hacía con tanto énfasis las preguntas que le he hecho porque creo que esta elección curiosa ha sido rara creo que podemos estar de acuerdo porque ha habido tanta bulla política nacional que recién nos hemos todos vuelto a mirar cada uno su distrito y su ciudad en las últimas dos semanas y por eso es que se ha movido tanto todo el panorama están siendo un punto de inflexión en la medida en que la ciudadanía está cansada y está sancionando cosas que antes han sido sancionadas. Me permito poner dos ejemplos que yo he leído así. Yo creo que el señor Rayardo lo ha sancionado porque no era el debate y eso serían las encuestas. A la gente no le ha gustado más allá de si sea soberbio o no lo ha percibido así y lo han sancionado. Y el otro que ha sido sancionado es Belmond. Bueno, porque se compró todas las chapitas de la tinca pero la gente no le ha gustado las cosas que dijo. Si tú comparas los dos casos en ambos podemos llegar a la conclusión de que ninguno de ellos ha salido a dar propuestas. O Rayardo no quiso debatirlas y confrontarlas con otros o lo que dijo en el debate el señor Belmond o lo que viene diciendo es muy pobre. Entonces, por eso yo creo que el tema de propuestas es muy importante para el elector hoy día para la población y esta va a ser una elección de propuestas al final de cuentas. Bueno, eso es fantástico para la ciudad, ¿no? Por supuesto. Es una pregunta durísima. Si usted no pudiese ganar las elecciones por algún motivo ajeno a su voluntad ¿por quién votaría? Bueno, yo voy a votar por mí mismo, ¿no? No, no, eso me queda claro. Pero en el hipotético caso de que usted saliese de la cédula ¿por quién votaría? ¿en quién confiaría? Tendría que ver más, más, investigar más las propuestas de cada uno. Pero deme tres opciones. Es muy difícil esa pregunta para un candidato, digamos, ¿no? Yo todavía no he encontrado a mi potencial candidato, te digo, no lo he encontrado. El voto secreto. El voto secreto, no, pero te digo, sinceramente, no lo he encontrado como elector, ¿no? ¿me permitís hacerle la pregunta? ¿abstrayéndome, no? Sí, 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 no, no, pero me permitís hacerle la pregunta porque yo converso con políticos todas las noches y difícilmente escucho a un político decir si ya no haría lo que propone el otro. No, eso sí, eso sí es, yo sí tengo esa disposición, ¿no? Entonces, pensé que de repente se daba un paso más allá y nos decía quién le gustaba como candidato, ¿no? O sea, la calidad personal del candidato, en fin. Difícil, difícil pregunta, pero te digo que todavía yo no lo hubiera encontrado. permítale, entonces, ponerle una más fácil, ¿por qué no votaría de ninguna manera? Por los que tienen corte naranja-amarillo. Creo que, bueno, que son varios, ¿no? Pero si no vota por el corte naranja va a sacar creo que medio voto, o sea que preocupese usted por el otro lado. Finalmente, el otro gran tema que los limeños tenemos en mente es el transporte y es un tema bien complejo porque una vez más caemos en el latifundio y caemos en que pues de repente San Isidro o Miraflores o Barranco o Comas tiene una gran iniciativa para ordenar el tránsito pero basta con que el distrito de al lado vaya para el otro camino y esto se hace inviable. ¿Cómo resolvemos orgánicamente el transporte en una ciudad en donde los limeños se pasan cuatro horas al día de sus vidas en un auto? Sí. Es justamente eso, ¿no? Hay que generar liderazgo desde la metropolitana justamente para que esos conflictos no sucedan. Pero eso es poner mano dura también, ¿no? Tienes que poner mano dura y yo he hablado de liderazgo y autoridad y aquí lo que tiene que haber es autoridad porque, como digo, la inercia que viene del pasado es muy fuerte en este proceso de federalización. Entonces, todos los distintos creen que son como cotos y al final de cuentas yo lo que creo es que Lima es una y Lima necesita una visión para resolver el tema del transporte público, para resolver el tema de la congestión vehicular, para resolver el tema de inseguridad ciudadana, tiene que verse como un todo porque parte del problema que ha habido hasta ahora es que ha estado fragmentada y cuando se fragmenta la ciudad es lo peor porque cada uno se va por su lado. Entonces, hay que regresar al origen y consolidar esa problemática que hoy día está dispersa. Entonces, el tema del transporte público, Lima metropolitana tiene competencia en las vías metropolitanas y ahí es donde tiene que entrar el orden que yo quiero. Por ejemplo, para los buses, carril exclusivo, Ola Verde, buenos paraderos y buenas unidades. Esa es mi propuesta para el transporte público metropolitano. Ciclovías, tú sabes que yo creo en la bicicleta como un transporte alternativo, no hay ciclovías en la ciudad. La mayor cantidad de ciclistas están en San Juan del Urigancho, se dio por San Martín de Porres y los Olivos. Esas personas que usan bicicleta ahí no tienen ningún tipo de seguridad. Hay que poner ciclovías, buenas ciclovías e integrar toda la ciudad. Y montar bicicleta en Lima es un deporte de aventura porque la verdad es que te chanca. Y a integrar toda la ciudad. El otro día me fui a Los Olivos desde mi casa, llegué, más me demoré llegar a la ciclovía de la universitaria que irme por la universitaria desde la católica hasta Los Olivos. Ese tramo me tomó 15 minutos. es una locura. Señor Ola Verde, hemos volado en tiempo. Ha sido un placer escuchar sus propuestas y sobre todo su actitud tolerante. Le deseo mucha suerte el domingo. Vivimos en una democracia. Buenas noches. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Nos vemos. A ti, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.